En esta lección vamos a introducirnos en el tema de la política económica. Todos los días escuchamos o bien vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, diferentes cosas acerca de la política económica. Por ejemplo, cuando vemos en un periódico que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública. O vemos en otro medio que el gobierno está limitando una subida de impuestos. O vemos por otro lado que la inflación se ha estado elevando. O bien vemos que cae el valor del dólar y que se da entonces porque se ha recortado la tasa de interés. O bien vemos donde los gobiernos de Europa, por ejemplo, salen al rescate de sus bancos. O vemos la incapacidad de poder reducir el déficit fiscal. O vemos un plan fiscal para tratar de recaudar más impuestos o de reducir los gastos del gobierno. En general, en todos esos casos, estamos viendo nosotros la actuación del Estado para tratar de resolver los problemas. Y entonces estamos hablando de política económica, que es el primer aspecto que queremos ver en esta lección. Vamos a ver entonces qué es la política económica, cuál es el marco en el cual se ejecuta la política económica, que corresponde a los sistemas económicos, cuáles son los objetivos principales de esa política económica. Y en un segundo video vamos a abarcar la parte de los instrumentos de política económica, esencialmente la política fiscal y la política monetaria. Muy bien, entonces, ¿qué es la política económica? La podemos definir del modo siguiente. Es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado. Es decir, el Estado utiliza el poder que posee legalmente para poder entonces ejercer determinadas acciones. Estas acciones las hace mediante la manipulación de diversos instrumentos, por ejemplo, los impuestos. Y lo hace para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos previamente establecidos, por ejemplo, reducir la inflación. Entonces, el gobierno lo que hace entonces es que utiliza sus poderes legítimos para manipular ciertos instrumentos para alcanzar un determinado objetivo. Y esto es entonces lo que conocemos como política económica. En este concepto que acabamos de dar de política económica intervienen tres elementos básicos. Uno que es el gobierno, es decir, la entidad que lleva a cabo la política económica. La política económica no es de carácter privado. Tenemos que siempre hay entonces una entidad pública que la realiza. Y por eso entonces tenemos que el gobierno o el Estado es el primer elemento que lleva a cabo la política económica. El segundo aspecto son los instrumentos, es decir, los medios o las formas que utiliza el gobierno para realizar estas acciones. Y tenemos que mencionamos los impuestos, pero también tenemos el gasto del gobierno y hay otras alternativas más que vamos a ver más adelante. Y el tercero corresponde a los objetivos, es decir, los fines que se desean alcanzar, como pueden ser la estabilidad de precios o puede ser el empleo, entre otros objetivos de la política económica. Ahora bien, la política económica cambia según el marco o según el sistema económico en el cual se realiza. Entonces el marco de la política económica consiste en un conjunto de principios, de instituciones y de normas que traducen el carácter de la organización económica de una sociedad. Entonces nos encontramos con que los principios, las instituciones y las normas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos son muy diferentes de los que hay en Cuba. De manera tal que la ejecución de la política económica es diferente en Estados Unidos que en Cuba. Y así entonces la ejecución de la política económica cambia de país a país, dado que, aun cuando dos países puedan tener tal vez muchas similitudes, esos principios, esas instituciones y esas normas no son exactamente iguales en todos los países. Entonces hay países en los cuales el sistema económico, por ejemplo, tiene entre sus principios la libertad de decisión de sus individuos o tiene entre sus principios la propiedad privada, pero no todos los países tienen, por ejemplo, la propiedad privada como uno de sus principios. Las instituciones cambian, entonces tenemos, por ejemplo, que en Panamá no hay banco central, pero en Costa Rica sí. Y tenemos entonces diferentes normas, las leyes, los reglamentos, las diferentes normas que se utilizan para ejecutar la política económica también cambian de país a país. En general, en el mundo, durante los últimos años ha tendido a imperar la economía de mercado, ha sido el sistema económico que más ha tendido a darse en el mundo. Aunque podemos observar diferentes países de América Latina que se han movido en dirección opuesta, la verdad es que en el mundo y en América Latina el sistema de mercado es el sistema que tiende a imperar. Los elementos básicos, entonces, de una economía de mercado o sus principios esenciales son el derecho a la propiedad individual, el derecho a contratar e intercambiar libremente, la libertad en la prestación del trabajo y la libertad de emprender y correr riesgos. En cualquier economía en la cual se den estos cuatro principios tenemos entonces que corresponde a una economía de mercado. Esta economía de mercado, entonces, tiene ciertas características básicas. Una es que los factores de producción son de propiedad privada, es decir, las maquinarias, los equipos, los terrenos e igual la capacidad de trabajar de las personas son de propiedad privada. Luego, la producción se da por iniciativa privada, es decir, son los empresarios los que toman la decisión de producir o no producir. Los ingresos se obtienen en forma de dinero, tenemos entonces que a la hora de vender, pues se obtiene dinero a cambio. Tenemos libertad de elección, las personas tienen libertad para elegir qué consumen, en qué invierten, si ahorran o no ahorran y en qué trabajan. Y las economías de mercado no están planificadas, plenamente, ni controladas, ni totalmente reguladas. Existe algún nivel de regulación y de planificación y cierto control. Pues existe un gobierno en todas las economías del mundo, pero no son plenamente planificadas o plenamente reguladas. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética todas las actividades económicas eran planificadas por el gobierno. Bueno, en la Rusia actual no es así. Este sistema, por supuesto, tiene una serie de ventajas y también algunas fallas que se les llaman las fallas del mercado. Muy bien, hablaremos ahora de los objetivos de la política económica. Diferentes autores mencionan distintos objetivos de política económica, pero aquí vamos a mencionar los cinco más frecuentes, que son el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución del ingreso y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Entonces tenemos como primer objetivo de política económica el crecimiento económico. A esto se refiere entonces el logro de tasas de crecimiento en la producción, es decir, tasas de crecimiento del producto interno bruto que sean satisfactorias. Y cuando hablamos de satisfactorias, quiere decir que sean tasas superiores al crecimiento de la población, de manera que el ingreso promedio de los habitantes se incrementen, pero que además incluyan cambios estructurales en el tejido productivo. ¿Esto qué quiere decir? En la primera semana de nuestro curso vimos que, por ejemplo, una economía podía tener un sector agrícola que representara cierto porcentaje del producto interno bruto. Bueno, queremos que vayan habiendo cambios en esa forma de producir, que si la economía era agrícola hace 50 años, bueno, que no siga siendo exactamente agrícola hoy. O bien que haya empresas agroindustriales en la actualidad, que hayan más industrias, que hayan más servicios, que el valor agregado de los sectores productivos sea mayor ahora, de manera que se genere más ingreso y más bienestar para la población. El logro de este objetivo lo medimos por indicadores como la tasa promedio anual de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de los distintos sectores en la economía, los cambios en la composición sectorial del PIB, eso que yo mencionaba acerca de qué porcentaje representa la industria o qué porcentaje representa el agro dentro del PIB de la economía. Un segundo objetivo corresponde al pleno empleo. A esto se refiere entonces la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para los miembros de la población. Entonces aquí estamos hablando de que en los países siempre se crean nuevos puestos de trabajo, también se destruyen puestos de trabajo, es decir, cuando las empresas despiden personal o se cierran las empresas y queremos entonces que estos puestos que se crean sean más que los que se destruyen. Lo medimos por indicadores como la tasa de desempleo, la distribución del empleo y el desempleo por edades, por sexos, por regiones, también por las tasas de subempleo, la tasa de participación de la fuerza de trabajo, entre otros. En pleno empleo también hay una serie de aspectos cualitativos, por ejemplo, un punto importante en la generación de empleo es también la calidad del empleo. Puede ser una economía que genere empleos de muy mala calidad, entonces si las personas, por ejemplo, tienen un empleo pero no tienen derecho a un seguro social o tienen un salario muy bajo o tienen muy malas condiciones de trabajo, tendríamos entonces bajo desempleo pero no tendríamos empleos de calidad. Luego tenemos como tercer objetivo la estabilidad de precios, esto es básicamente mantener estable el nivel general de precios, es decir, mantener una baja inflación. Lo medimos básicamente por el índice de precios al consumidor, el índice de precios al por mayor y por los demás índices de precios que se miden periódicamente. Un cuarto objetivo de política económica es la distribución del ingreso y la riqueza. Lo que queremos es reducir las diferencias entre los niveles de ingreso personales y evitar entonces excesivas concentraciones de riqueza y de provisión de bienes públicos. Queremos entonces que haya equidad la mayor posible en la distribución del ingreso y la riqueza. Lo medimos entonces por indicadores como la distribución total del ingreso acumulado en percentiles de familias de acuerdo con el ingreso familiar total. Con indicadores como el coeficiente de Gini, estos indicadores nos van a decir si el ingreso se encuentra concentrado en unos pocos o está bastante distribuido. Y el quinto objetivo de política económica se refiere al equilibrio en la balanza de pagos, es decir, reducir el déficit exterior a medio plazo, mantener un nivel de reservas monetarias adecuado y mantener una adecuada solvencia frente al exterior, es decir, que seamos capaces de poder hacer frente a nuestras obligaciones con el exterior. Lo utilizamos, utilizamos indicadores como el saldo de la balanza de la cuenta corriente, la evolución de la balanza comercial, la evolución del tipo de cambio, la evolución de las reservas monetarias internacionales, entre otros indicadores. Muchas gracias.